Este verano vuelves con El Tiburón, que es una canción que ya conocemos, pero que ha remezclado. ¿Cómo nace este hit? El Tiburón es una propuesta que me hace mi discográfica señor Ricardo Campoy, presidente, es una apuesta personal suya desde hace bastante. Lleva dos años dándole vuelta a la cabeza. ¿Por qué? Pues la sencilla razón de que cada verano en algún país donde va de vacaciones, él dice siempre escucho la canción del tiburón y han pasado 20 años. Salió en el 93, pues han pasado 20 años de este exitazo y ¿qué pasa? Que las nuevas generaciones no conocen, no han bailado el tiburón. ¿Has tenido alguna vez un tiburón cerca? ¿Te han quitado a la mujer? Bueno, la verdad es que quitarmela, quitarmela no, porque yo soy una persona de relaciones muy largas y claro, cuando he tenido una novia, pues entonces claro, hemos estado tiempo y luego ya ve, yo con mi mujer cuando la conocí, pues llevamos casi 13 años. Por lo tanto, a mí ningún tiburón, que sepa yo, a menos que no me quiten la que tengo ahora, y no creo, digo, bueno, digo, y si no la va a quitar, digo, pues tienes faena, porque tienes que mantener dos chiquillos y la mujer. Reconocemos por tus éxitos, pero ¿cómo te definirías? Bueno, yo me, mi definición de mí mismo sería una persona agradable, una persona muy simpática, abierta, no sé, muy sociable, me gusta interactuar con todo el mundo y la verdad que, bueno, y amigable, sobre todo eso, que soy muy amigo de mis amigos. ¿Cómo es un día normal en la vida de Henry Méndez? Bueno, un día normal en mi vida es bastante ajetreado, porque yo, como dentro de mi trabajo, de la música, también soy padre de familia, también llevo mi empresa y claro, un día normalito es mucho, mucho trajín, desde que me levanto cada día a las 7 de la mañana para preparar a mis hijos para llevarlos al colegio, hasta que una vez ya están allí, que si al gimnasio, que si luego llego y ya me voy a la oficina, miro todo el tema de booking de contratación, luego ya pasa a la acción el estudio, que cuando la voy ya se ha despejado, más que nada, un poquito, luego llegan los turnos de comida, luego seguimos al estudio, luego ya por la tarde recoger a los niños al colegio, un poco ajetreado, pero bueno, la verdad es que haciéndolo a mí a gusto, porque es el día a día, sin eso no se puede vivir. ¿Cómo ha cambiado tu vida en los últimos años? Bueno, la verdad es que ha cambiado mucho, mucho, sobre todo en el aspecto de que estoy pocos días por casa, es una cosa que es lo que peor se lleva, claro, porque yo tengo al tener niños, pues, y estar tan apegado a ellos una temporada, claro, de estar todos los días con ellos, a pasar, por ejemplo, como en este caso, que llevo ya 10 días fuera de casa y triste, ¿no?, en ese aspecto, porque está solo, pero bueno, en el otro aspecto, también muy gratificante, porque no vamos a dejar atrás la parte de que a nivel económico tu vida ha pegado un subidón increíble porque todo el trabajo que vas teniendo. ¿Era ese tu sueño? Sí, no, evidentemente, el hecho de ser conocido y que vaya, bueno, yo en este caso prefiero que las que sean conocidas sean mis canciones. ¿El triunfo de Mi Reina ha sido tal vez el más dulce de tu carrera? ¿O todavía está algo mejor por llegar? La verdad es que Mi Reina me ha aportado unas sensaciones muy bonitas, porque es una canción que hace mucho tiempo que la tenía escrita y, sobre todo, que la repercusión que ha tenido dentro del mundo de la música y dentro de mis seguidores y dentro del fenómeno de redes sociales ha sido brutal, teniendo en cuenta que era un tema de transición, que pasé de estar en grupo a en dúo, a estar en solitario. ¿El camino hasta aquí ha sido duro? Sí, mucho, mucho, llevo muchos años trabajando, de hecho ya estoy en una edad que yo me pensaba, yo me di de plazo tres años desde que empecé con rayos de sol o antes de sacarlo y dije si con esto no consigo hacer eso, pues me dedicaré a mi otra faceta, a mi profesión, que yo soy técnico en nutrición y me dedicaré a mis negocios de nutrición y paso un poco del tema de la música, lo tendré como hobby, pero no a nivel profesional. La gente viendo vuestros videoclips os ve constantemente rodeados de mujeres guapas, pero en tu caso estás casado y además eres padre. Yo creo que la solidez y la tranquilidad y la seguridad de avanzar como artista te la da es que tú tienes una vida centrada, yo en mi caso, como comentas, yo soy padre de familia, tengo a mi mujer, hace 13 años que estoy con ella y claro, yo en ese aspecto he estado sumamente tranquilo. Sí que es verdad que hay un montón de mujeres que te rodean, pero si tú tienes la cabeza fría y eso para saber que lo que tú tienes en tu casa vale mucho más que todo lo que hay por ahí por todas las repercusiones, claro, son mis familias, son los que han compartido mis penas, mis alegrías. ¿Las comparaciones con gente como Pitbull o Juan Magán son odiosas o son todo un placer? Que la gente me compare, hombre, no me molesta porque yo tengo mi estilo predefinido, lo que sí que canta un poco es que la gente te quiera decir que plagiador, que si no sé qué porque hago una canción de Proyecto 1 y tal. Yo no soy ningún plagiador ni mucho menos porque yo tengo el beneplácito de su creador, no, y entonces lo que yo le pregunto a la gente, Pitbull hace una canción, coge samples de los años 80, monta y desmonta una canción, claro, como la canta en inglés y aquí no sabe lo que la gente, la gente lo que Pitbull le está diciendo, le parece un mega éxito, un mega hit, ¿no? Coge countryman una canción de Proyecto 1, la hace, como saben lo que estoy cantando, eso es un disparate, eso es un plagio y tal. Señores, vamos a dejarnos un poquito de ignorancia y vamos a valorar más los de aquí también, porque aquí hay muchos artistas, yo no lo digo solamente por mí, lo digo por todos los artistas españoles que hay aquí, ya no solamente del género que nosotros hacemos, aquí hay grandes músicos, grandes artistas que no se les valora porque la radio, el 80% de la música que pone es música extranjera, se les da mucho valor a cosas que ni siquiera entendemos. ¿Qué sueño le queda por cumplir a Henry Mendez? Bueno, un artista tiene que tener muchos sueños, los sueños nunca se pueden terminar en la cabeza de un artista porque si no perderían la motivación y la ilusión por hacer música. Yo mi sueño es, pues sí, llegar a grandes sitios a tocar, ir a Estados Unidos a cantar en un Madison Square Garden, ir a Miami un día a tocar en una Super Bowl. ¿Quién te dice a ti que yo mañana no hago otra canción, que dé la vuelta por el mundo o que la cante en inglés y que me llame de todos los países? Ese es mi objetivo, sí, ese es mi siguiente objetivo, que es también aportar cosas en inglés para que la gente conozca más a Henry Mendez en otros países donde no se habla prácticamente el español o el castellano y que la gente me entienda.